Música Hey que pasa exilados estamos en un nuevo video Estamos en Bendy and the Ink Machine Vamos a ir subiendo contenido de este titulo Ya como habereis visto tanto en el titulo del video como en la propia miniatura Y esta vez vamos a intentar explicar el final de Bendy La propia historia de este juego Y el dramático o la dramática historia de Joe Drew Con algunas pruebitas y demás que ya iremos comentando a lo largo del video Eso si comentaros, no voy a comentar todos los detalles del propio juego O todo lo que nos van comentando tal vez los creadores, detallitos y tal Porque si no se haría un video tal vez de 20 minutos a más minutos Así que vamos a hacer un video cortito y comencemos Primeramente tenemos que tener claro que todos los eventos en el juego No ocurren o al menos no de la manera literal Tampoco estamos ubicados en el mismo plano o en el mismo mundo No puede ser el mismo mundo porque el taller no puede estar al lado de la cocina de Joe Drew Por sentido común básicamente ¿Quién tendría un estudio tan grande con una entrada ubicada en tu propia cocina? Que bueno, que puede ser que algún colgado haya por ahí que lo pueda tener Vale, pero que no estamos en el caso Así que bueno, siempre hemos estado en una historia de Joe Drew Esta es nuestra teoría, ¿vale? En la que nos cuentas su ascenso y el descenso de su empresa Joe Drew Studios Esto explicaría porque cuando estamos en la casa de Joe al final del episodio 5 El estilo de dibujo, los colores y la ambientación son distintos Dando a entender que son distintas realidades, entre comillas Los personajes dentro del taller, sean aliados o enemigos, existieron en la realidad Al menos prácticamente en toda su mayoría Estos representan a los antiguos empleados de Joe Drew Como pueden ser, por ejemplo, Sammy Lawrence, Alison Pendle, Norman Polk Que bueno, este último sería el proyeccionista por si estáis algo despistados A lo largo del juego vamos a ir oyendo sus propias historias, ¿vale? Y vamos a ver sus interactuaciones entre distintos personajes Mediante cintas de audio y a veces pues dándonos algún consejillo para poder avanzar en el propio juego Joe creó el estudio con su amigo Henry Con el tiempo, Henry pues se iría de la empresa para formar su familia Ya que bueno, se puede escuchar tal vez en algún audio que tiene que ocuparse de su mujer y demás El estudio empezaría poco a poco a morir y se declararía en bancarrota Seguramente por los nuevos e innovativos dibujos a color y con voces Como dice el mismo Joe Drew en la escena del trono de Bendy en el capítulo 5 al final Para ubicarnos Cuando las entradas se dejaron de vender y las tendencias estaban por llegar Solo los monstruos se quedaron Sombras del pasado Joey intentó seguir adelante con nuevas temáticas para atraer la intención de su audiencia perdida Si nos fijamos en la casa de Joey Se ven en una mesa de trabajo unos sketches y unos conceptos nuevos con este estilo de dibujos También hizo un parque de atracciones llamado Bendyland Con el cual pretendía llamar la atención de las personas Pero esto lo llevó a la bancarrota Bendyland tuvo un grave fracaso como vemos en las facturas de la cartelera de Joey en su casa También se pueden ver unos planos de dicho parque Y en el propio juego también se puede ver una maqueta y distintos diseños en los papeles Aparte de unas carteleras con ciertos diseños de atracciones y diferentes atracciones Con el paso de los años ya podemos ver que es una persona de edad avanzada En plan es un anciano ya Y que sigue en quiebra como dice el mismo en la escena de la cocina de su casa Pero al final el éxito terminó matándome de hambre Ahora bien os estaréis preguntando Si todos los personajes son representaciones Como hemos dicho ya Del mundo real a quien representaría el demonio de tinta Este enemigo que nos está persiguiendo durante toda la partida Ink Bendy vale el demonio de tinta el Bendy de tinta Simboliza la pérdida y el arrepentimiento de Joe Lo cual nos va a estar persiguiendo durante toda nuestra historia A modo simbólico vale en el caso de Joey durante toda su vida En la escena de final aparentemente Joe se lo dice a Henry De una forma ahí un poco peculiar Por eso cuando imprimieron al primer Bendy como nos dicen en el audio En la historia de Joe Este salió como un Bendy deforme El cual recorría los pasillos del estudio Y aún sigue haciéndolo con este en ruina Perturbando a todo el que lo me estaba mirando Y en este caso pues matándolo Representando el arrepentimiento y el dolor de Joe Según vemos en las cartas que han mandado sus ex trabajadores en el tablero de Joe Hacía mucho tiempo que no se ponían en contacto Ya que sus caminos se habían dividido con la caída del estudio Lo típico Estás en una empresa Esta empresa pues quiebra Y tú haces tu vida, tu familia y demás Y no tratas más con el propio empresario Ellos hicieron esto Básicamente hicieron sus vidas, sus familias O bueno, se dedicaron a lo que ellos quisieron O pudieron más bien Y Joe lo que le pasó fue que se quedó atrapado con sus fantasmas en el pasado No de manera literal Ya sabéis a lo que me refiero Los carteles que nos vamos encontrando en el mapa de Trabaja duro, trabaja contento Muchos de vosotros ya sabréis a lo que me refiero Si habéis jugado o habéis visto este título Puede ser una muestra de que Joe Drew podría haber explotado a sus empleados Por esto también Joe Drew se representa como el malo en esta historia Ya que su avaricia pudo haber dañado a los demás E incluso a hacérselo a sí mismo También mediante mentiras Según nos dicen mucho a menudo en el propio juego Que nos dicen que el creador es un traidor O que es un propio mentiroso Quedando este atrapado en un ciclo de remordimiento A pesar de las diferencias que pudieron haber tenido Joe y Henry Eso no quita de que sigan siendo amigos Por eso el demonio de tinta nos ayuda cuando el proyeccionista intenta matarnos Cuando nos escondemos en aquella pues Little no sé qué No me acuerdo ahora bien La taquilla básicamente Como nos dijo Joe al final del juego Henry sabía siempre que estaba correcto Y forzaba a Joe a hacerlo Este le agradece esto a Henry Pero le dice Debería haberlo hecho con más fuerza Posiblemente se refiriera a esto con la escena En la que tenemos que enseñar a Bendy su fin Para acabar con él Y para demostrarle a Joe Que eso ya es cosa del pasado Y que tiene que seguir con su vida Además de todo esto que ya hemos comentado También queda bastante claro Porque en la propia oficina de Joe Drew Hay un mensaje oculto Que la podemos mirar con el lente Que nos hace referencia a que Él es el propio demonio de tinta No nos lo dicen literal Pero sí que nos hacen entender eso Pues muy bien chicos Después de terminar el juego ¿Qué es lo que nos preguntamos? ¿Qué es lo que Joey quería mostrarnos? Empezamos con que algo quería mostrarnos Joe Y terminamos con algo que nos quiere mostrar Y aparte de eso ¿De quién son las escrituras en las paredes? Las escrituras pues básicamente Gente son de Henry ¿Vale? Ya que al acabar el juego Desbloqueamos la lente Y podemos volver a jugar el juego Pues una segunda vez Mirando todas las pistas Que vamos dejando con esta propia lente Que por cierto He hecho un vídeo Yo resumido de 14 minutos ¿Vale? Os dejaré el vídeo arriba a la derecha En la ventana esta de información Por si queréis pasaros El recuento que nos encontramos Según entramos al estudio Seguramente el número de veces Que ya hemos tenido que repetir Esta misma historia Ya que al haber repetido La misma historia Tantas veces Pues ya sabréis que Según vayamos avanzando En el propio juego Nos vendrán Algunas especies de recuerdos O flashbacks De vez en cuando ¿Por qué repetimos La misma historia Sin sentido y sin final Aparentemente Una y otra vez? Seguramente se trate De la representación De las veces Que ha tenido Joe Que contar su historia Tal vez Ponte a familiares A amistades A entrevistadores O demás A lo largo de toda su vida Reviviendo así Su historia retorcida Una y otra vez A lo largo de muchos años Joe seguramente Esté atrapado En un ciclo de preguntas Del estilo ¿Qué hubiera pasado Si hubiera hecho A pesar de que Revivir el pasado No cambia nada Como encontramos Escrito en una pared Que lo podemos ver En Ventiland Con la lente Joe vive prisionero De su propia historia Y con el paso de los años Algunos de sus Antiguos compañeros Han ido muriendo Debido a su edad Como están representados En los ataúdes Con sus nombres Que vamos encontrando A lo largo del mapa Y básicamente Bueno Pues podemos ver Que son ellos Porque si miramos El ataúd con la lente Aparece su propio nombre Cuando Joe Drew Invita a Henry A su estudio Simplemente Un modo de disculparse Con Henry En la escena Post crédito Vimos que Joe Al disculparse Entre comillas Una forma un poco Extraña de disculparse Pero bueno Ha conseguido romper El ciclo De tal forma Que Henry Al perdonarlo Lleva a su hija A conocer a Joe Para que la conozca Básicamente Y le cuente historias A su hija Por eso Cuando miramos El cuadro De Bendy Boris Y Angel Alice Escucha la voz De una niña Que nunca habíamos oído Ya anteriormente En el propio título Diciendo En inglés Obviamente Pero traducido Diciendo Cuéntame otra Tío Joey Refiriéndose A otra historia Y así Joe Puede conseguir romper Su propio ciclo De culpabilidad Y remordimiento Y liberarse De cierta manera Ahora bien ¿Quién roba los corazones De los personajes De tinta? Si has estado algo despistado Puede que no te hayas enterado O no te hayas dado cuenta De que la corrupta Angel Alice Es la culpable De esto Esto se confirma Ya que En el principio Del capítulo 1 En la sala Donde está El bores abierto Con una llave inglesada Pues dentro del pecho Si nos fijamos Mirando con la lente En el suelo Veremos escrito Ella les quito del corazón O ella no tiene corazón ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo hace? Según ella Para mantenerse bella O algo por así nos dijo Y que también usaba Una especie de tinta Más gruesa O pastosa Algo por el estilo Para mantenerse unida Es un poco extraño Pero aparentemente Cuando hablamos con ella Y estaba el carnicero ahí Pues algo de eso Nos ha comentado ¿Qué y quiénes son Los perdidos Y buscadores? Ya para terminar Los perdidos Son seres humanoides De tinta Que solo se le ven Los ojos iluminados Y los buscadores Son masas de tinta Que salen del suelo Para atacarnos Pudiendo llevar cascos En algunos casos Seguramente Son los empleados De Joe Drew Ya que las almas humanas Son utilizadas Para que funcione La máquina de tinta Quedando Luego del proceso Seres sin alma Vacíos Y con un cuerpo Cubierto de tinta Los cuales Algunos están tristes Por no poder volver A la realidad O no poder salir Del estudio Y regresar a sus casas Como ya podemos Haber visto En algunos casos Que nos hemos encontrado Algunos perdidos Llorando O lamentándose por ello Esto posiblemente Sería otra representación De Joe Drew Para contar Como explotaba A sus empleados En el taller Lo cual suele pasar Mucho en estas industrias Los buscadores Los buscadores Son personas Que seguramente Buscan venganza Por lo que les ha pasado Y los perdidos Simplemente son personas Deprimidas Abatidas Por lo que les ha pasado Y son seres pacíficos Que no buscan venganza Solo buscan tranquilidad Y poder volver A sus casas Y a su tranquilidad Salvo Cuando vamos Al pueblo Que ya básicamente Cuando vamos Al pueblo A su pueblo Pasando por un túnel De tinta Donde nos persigue Una mano gigante Seguramente acordaréis De esa parte Donde vamos con la barquita Pues nos vamos a enfrentar Tanto a perdidos Como a buscadores Y bueno gente Básicamente Este es el vídeo ¿Vale? Espero que os haya gustado Es cierto que me he pasado Algunos detalles Tal vez O alguna cosilla Tal vez Que bueno Que no he querido alargar Demasiado tanto el vídeo Porque si no Esto ya os digo Y va a durar tal vez 20 minutos Ponte O 25 O demás Entonces Yo creo que así Para tener la idea Está bastante bien Y que nada gente Espero que os haya gustado Ya sabéis Os dejaré Arriba a la derecha En la ventanita de información El vídeo Resumiendo todo La segunda vez Todo el segundo Bendy ¿Vale? Mirando todos Los mensajes ocultos Del propio Bendy Con la lente Y nada Ya sabéis gente Si os ha gustado Pues os agradecería Que le dierais Me gusta Que le dierais Ahí amor Que compartierais El vídeo Debido a que Estos vídeos Cierto que son más cortos Pero llevan mucho más trabajo Que los normales ¿Vale? En plan Así que Espero que os guste Ya sabéis Os dejaré también Una lista de reproducción De Bendy and the Ink Machine Los dejaré Un vídeo recomendado Y os dejaré también La bolita Para que os suscribáis al canal Acordaros de darle A la campanita ¿Vale? Para que así Os notifique Cuando volvamos a subir Contenido Eso es todo gente Y ya sabéis Nos vemos En la próxima Y ya sabéis A seguir jugando ¡Adiós!